Panamericana. ¿No? Terminan discutiendo entre sí, ¿no? Porque se encuentran por ahí en las antípodas de lo que piensan políticamente y terminan quebrando lazos. Es una situación que es muy preocupante y que lamentablemente ya venimos viendo. ¿Cómo superar esta situación? ¿Cómo enfrentar esta situación de incertidumbre, de angustia, de ansiedad en la que nos encontramos en este momento? Estamos con Verónica Romero, psicóloga y coach, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Gracias. Cuéntanos un poco desde tu experiencia. ¿Cómo has visto tú que esta incertidumbre, esta angustia se está manifestando con casos de ansiedad en las personas a las que tú tratas? Gracias, Pamela. Paco, buenos días. Y buenos días a todos los peruanos que nos ven. En efecto, estamos en un momento complicado, de bastante ansiedad. Sí estoy recibiendo bastantes llamadas de personas que la ansiedad ya ha entrado a ser angustia y ya les está impidiendo cumplir sus funciones normales, como comer, dormir, relacionarse con la gente. Entonces, en esos casos, allá es una alerta para pedir apoyo. Me han estado llamando. Y es verdad, estamos en una coyuntura que además de la pandemia, que no se sabe el virus, hemos ido aprendiendo en el camino, hemos estado en incertidumbre con respecto al virus, en incertidumbre con respecto a los problemas económicos, en incertidumbre con respecto a los problemas políticos, incertidumbre con respecto a la delincuencia. Entonces, estamos en una atmósfera en la que no sabemos lo que viene. Y eso produce ansiedad. Y a partir de ahí es que necesitamos ver qué cosas sí podemos hacer y cómo podemos manejarla para que esto no derive en una enfermedad. Claro, porque la incertidumbre surge de algo que no podemos controlar. Porque vemos que efectivamente perdemos la capacidad de poner en orden aquellas cosas que supuestamente estamos acostumbrados a ver y hacer de determinadas maneras. Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Necesitamos ajustarnos a dejar de preocuparnos y ocuparnos de aquello que sí está en nuestro control. Entonces, nosotros, bueno, ok, si pertenecemos a algún partido político y si trabajamos en la OMP o el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos una actividad que realizar. Pero si somos ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, lo único de lo que nos podemos encargar es de nuestra propia vida. Entonces, ahí es que tenemos que tomar el control de nosotros, de nuestra alimentación, de nuestro sueño, ejercicio, nuestras emociones. Y necesitamos manejar todo eso porque es lo único que está en nuestras manos poder controlar. Entonces, dejo de preocuparme y empiezo a ocuparme. Entonces, tengo que ocuparme de mí. Ahora, ¿qué tan importante es desconectarse y tomarse un tiempo para uno mismo, para manejar precisamente la ansiedad? Porque algo que caracteriza nuestros tiempos es la hiperconectividad. Estar en el celular, con el Twitter, con el Facebook, con el Instagram, con el WhatsApp. Y eso nos abruma de alguna manera. Entonces, ¿en qué momento debemos decir basta y me dedico, no sé, a aprender nuevas habilidades? Por ejemplo, cocinar, regar mis plantas, pasear a mis perros, jugar con mis hijos, para tratar de difuminar esta ansiedad que puede aparecer. Claro, es que ahí tenemos un tema de personalidad. Es decir, hay personalidades que prefieren, para conservar la calma y la tranquilidad, prefieren desconectarse de cualquier tipo de información. Sea veraz o sea fake o qué sé yo, pero prefieren desconectarse de la información. Pero hay otro tipo de personalidad que se siente más seguro estando 100% conectado a las noticias y a todo lo que está pasando. Entonces, esa es una decisión libre. Hay personas que se sienten más tranquilas, evitando todo esto, y hay personas que se sienten más tranquilas, más bien enfocadas en lo que está pasando cada día, porque van a tener claridad para tomar sus decisiones, igual nadie sabe lo que viene, ¿no? Y hay personas que están evitando esto, pensando que al no verlo no va a pasar, pero son decisiones personales. Claro, y hasta qué punto eso es una huida, ¿no? Es un escape de la situación que lo agobia y que te produce la ansiedad. A la persona que lo necesita, pues le aplica, ¿no? Si yo necesito retirarme de los grupos, dejar de ir, dejar de ver, etcétera, porque así me siento mejor, aplica, ¿no? Pero no es una regla general para todos. Hay gente que más bien necesita, ¿no? Necesita de ustedes, de la información diaria, necesita estar pegado a los noticieros para tener tranquilidad. Entonces, no podemos generalizar y decirle a la gente, relájate, desconectate de todo. Hay gente que se va a relajar más en conexión y gente que se va a relajar en desconexión. Por eso es que es diferente, ¿no? Ahora, la pandemia nos ha separado físicamente de nuestras familias, ¿no? Pero de alguna manera la situación política parece habernos separado ya ideológica y políticamente. Entonces, si bien ahora nos manteníamos en contacto por ahí una llamadita por Zoom o por el WhatsApp, ahora hay familias de verdad que se han peleado. ¿Cómo se puede hacer para reconstruir esa relación? Porque familias van a seguir siendo así, piensen y hayan votado diferente. Así es. O sea, sí, inicialmente hemos tenido una separación física, pero lo que se está produciendo ahora efectivamente es una separación más profunda. Porque en esta oportunidad no se trata solamente de una idea, ¿no? Que está en el plano de la cognición, sino que toca fibra emocional. Porque entra a ejercer ahí un rol el miedo, el odio. Y entonces cuando ella toca fibra que duele, entonces el apasionamiento es diferente. Y por eso se están produciendo conflictos. Ahora, está en la fuerza de cada familia que puedan ser claros y comunicarse con claridad y poder decir, miren, voy a dejar de venir hasta que pase este momento para no discutir, ¿no? Pero que aclaren, y no que simplemente, oh, desaparecieron, ya no saben nada, no contestan el teléfono. Entonces, cuando una familia tiene una comunicación efectiva y puede llegar a un punto de equilibrio y decir, bueno, vamos a dejar de pelear o vamos a dejar los temas acá, y puede funcionar. Puede funcionar. Pero al final, la familia es la familia. O sea, al final, y los peruanos somos muy familiares. Necesitamos tener este soporte familiar. Y en este momento es muy importante. Es muy importante tener nuestros grupos de apoyo, nuestros grupos de contención. O sea, amigos, familiares, con quienes podamos hablar libremente, expresarnos libremente y sin ofendernos, sin tomarlo personal. Es un momento en que, ok, si yo estoy en un grupo en el que no se me permite expresarme libremente, voy a buscar mejor un espacio donde pueda decir con tranquilidad lo que pienso, porque necesitamos contención, necesitamos catarsis para aliviar. Y hablemos de la reconciliación, Verónica, porque eso también va a ser parte de lo que va a venir más adelante. Es decir, pasa todo este momento álgido de incertidumbre en el que nos estamos peleando, estamos apasionados, rabiosos, pero después vamos a, como dice Pamela, seguir siendo familia y amigos. Entonces, ¿quién debe dar el primer paso para esa reconciliación o ese acercamiento? De repente vamos a seguir teniendo opiniones diversas, pero vamos a tratar de entendernos y seguir llevando la fiesta en paz porque vamos a tener que seguir viviendo aquí. Claro, mientras más profundo sea el daño que nos hacemos ahora, o sea, sí, es que a veces los insultos son de altos calibres y empiezan a salir muchas cosas con mucha agresividad y odio. Mientras más fuerte sea el daño que nos estamos haciendo ahora, va a ser más difícil la reconciliación. Entonces, necesitamos refrenar un poquito para llevar un poco la fiesta en paz para que el daño no sea tan hondo. Después reconciliarnos va a ser más difícil. Y en ese sentido, ¿qué tan fácil es saber pedir disculpas? Bueno, eso también igual es una decisión de cada persona. Si la persona se da cuenta y siente que ha ofendido, pues posiblemente necesita pedir disculpas, pero no todos. O aceptarlas también, ¿no? Y aceptar también y ya perdonar. O sea, yo confío mucho en los peruanos porque los peruanos somos resilientes, somos fuertes, sabemos perdonar. Entonces, vamos, hay que sacar estas cosas buenas que tenemos y ver que la familia va a estar por encima de cualquier cosa que pueda pasar. Siempre van a ser nuestro apoyo, los amigos. Entonces, como peruanos sabemos, sabemos después perdonarnos, pedir perdón y como dicen, ¿no? O sea, en una reunión familiar ya al final las penas se olvidan y todos volvemos a la normalidad. Pero no va a ser fácil si es que en este momento la discusión está golpeando, agrediendo y faltando el respeto de fibras muy profundas. Va a ser más difícil después. Entonces, vamos frenándole un poquito. Eso es importante, ¿no? Evitar seguir profundizando la herida para que cuando ya nos toque reconstruir esa relación sea un poco más fácil. Sea un poco más fácil. Muchas gracias, Verónica, por haber estado el día de hoy.